Yo lo que hago es colocar la bandera y la gente, es como dice el Gatsy, ¿no? A conciencia. Nosotros la disposición que tenemos es colocar la bandera en lo personal. Ayer lo hice. Ayer incluso se colocó. Hay un silbatazo fuerte, entonces la gente dirige la mirada hacia la caseta y yo les muestro la bandera. Y ahí termina lo mío, como guardavidas, ¿no? Acá estamos en la base, parada 11 de la Mansa, la base de radiocomunicaciones de la Guardavidas. Y acá se monitorea todo lo que es el tema de radio, la salida, la alargada, la emergencia, el comunicado con prefectura. En esa aplicación, como la ve la pantalla, se muestran las banderas técnicas y aparte ahí te va a aparecer también la bandera de aglomeración. Nosotros en un principio nos empezamos manejando con la aglomeración a nivel que se está manejando el protocolo a nivel nacional. Ya donde veamos más de 10 o 15 personas juntas, ahí sí ya intervenimos. Pero ahí va primero el guardavidas a hacer la prevención. Si vemos que no tenemos resultados, llamamos a prefectura. La bandera ya se está utilizando para cuando ya no hay más lugar en la playa, ya que está desbordante. Y bueno, ahí ya se pone la bandera en la caseta y también interviene la prefectura. ¿Están con alguna bandera puesta de aglomeración ahora? Se hizo la bandera donde terminó la playa y ahí vamos y redesplegamos gente para que en ese entorno y en ese espacio traten de cumplir con lo que se recomienda. La prefectura del puerto de Maldonado solicita su colaboración y recomienda permanecer en su domicilio si tiene síntomas o está esperando resultados de examen de COVID-19. Mantener una distancia de al menos dos metros del resto de las personas con las que no convive, evitando las aglomeraciones y manteniendo la burbuja familiar. Estamos haciendo patrullaje preventivo para evitar aglomeraciones. En este momento estamos en la parada 7, que se junta bastante gente. Vamos a pasar el audio de advertencia y vamos a continuar a la parada 3, que también es un punto rojo que tenemos ahí. Acá en realidad ahora aglomeración no tenemos. Acá el tema que tenemos es la gente tirándose en el muelle, que está prohibido. Y les vamos a decir ahora que está prohibido tirarse de muelle y se retiran. Acá es la parte que habría más gente y mirá cómo está. Y nosotros desplegamos el móvil que está en la calle y se entrevista con las personas. Simplemente se les pide que rompan la aglomeración y nada más. Hay situaciones que tallan hasta con la falta de respeto. El marinero va y cumple con su tarea. En definitiva es eso lo que nos corresponde hacer. Y bueno, cada ciudadano es en cierta forma responsable. Parece ilógico que tengamos que estar de alguna manera exigiendo o obligándole a la gente. Cuídese. Sí. ¿Cuál lo hizo? La aglomeración. Hoy estaba hasta la edad llena. ¿Hoy? Sí. Recién me mandó en la 1 y hay 19. Sí, pero ahora ya. Bajo menos. Ahora se llena, explota. La mañana se llena bastante. Tipo entre las 10 y las 12 y media a 1. Hay bastante gente que a veces no queda en el lugar. Hoy pusimos la bandera en la aglomeración por eso mismo, que no quedaba lugar. Tipo 4 y media, 5. Se llena full la playa esta. Después la colocamos y la volvemos a subir. Y la gente, por lo general, la mayoría le hace caso a las banderas. Otras no. Y bueno, es como todo. Hay gente que respeta y gente que no toma las precauciones que tiene que tomar. ¡No! ¡Gracias!